¡Gloria a Dios! Cerca de ti Señor, quiero morar Dios grande y tierna amor, quiero gozar Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazle tu rostro ver en comunión ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazle tu rostro ver en comunión Pasos inciertos doy, el sol se va Mas si contigo estoy, no te voy a... Hipnos de gratitud Perviente cantaré Y bien a ti Jesús Siempre seré Hipnos de gratitud Perviente cantaré Y bien a ti Jesús Siempre seré ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito a Dios 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 Competito a Dios ¡Gloria a Dios! Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti, santo Dios Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!